En esta ocasión vamos a hacer un juicio final un poquito distinto al tradicional porque vamos a hablar de don Javier López, mejor conocido como Chabelo un comediante que no solamente es muy particular por las redes sociales ya que por su avanzada edad muchos se burlaban y muchos se reían acerca de cuándo se moriría Chabelo, si era verdad, si era mentira esto es algo que nos parece muy interesante finalmente en los días recientes han fallecido pues don Ignacio López Tarso un hombre que a los 93 años todavía estaba en los escenarios haciendo obras magníficas recientemente Rebeca Jones que pues uno de sus principales papeles fue en una obra de teatro donde hacía 25 personajes y ahora pues nos sorprende la muerte de Javier López Chabelo y bueno pues nuevamente vuelven a ganar las mujeres porque las sobrevivientes son Silvia Pinal y María Victoria quienes pues siguen siendo las más longevas Hablando un poquito de Chabelo, bueno debemos reconocer no solamente su carrera artística que es muy interesante por ejemplo porque él fue productor de sus propias películas recordemos la serie de Chabelo y Pepito contra los monstruos y contra muchos más con Pepito Romay y luego por una cosa muy interesante mire él empieza a su carrera en televisión con el tío Gamboín precisamente de ahí sale el personaje del tío y de él luego lo podemos ver en series como La Carabina de Ambrosio con César Costa César Costa que por cierto también es un hombre que ya podemos considerar entre los longevos tiene 81 años de edad y sin embargo pues es un hombre que se mantiene muy joven de hecho dejó de usar lentes hace no mucho porque empezó a hacer ejercicios para la vista que le recomendaron cuando tuvo un entrevistado en su programa y en fin pero quiero hablarle también un poquito acerca de Javier López Chabelo como empresario fíjese que él tuvo la inteligencia y tuvo el privilegio de comprarle tiempo a Televisa Televisa no le vendía a nadie él le compraba las dos horas del programa en familia que fue el programa más longevo de la televisión mexicana y ahí con el ingenio de las catapicias anunciaba a Puebles Troncoso y a algunas empresas que con el paso del tiempo desaparecieron por ejemplo los Toficos que dejaron de venderse porque cuando llega, cuando la Azteca es llevada a la Nestlé pues se pierden algunas marcas que se quedan como el Chocolate Abuelita otras como el Chocolatote Express que anunciaba Cachirulo otro grande de la televisión mexicana pues dejaron de existir o por lo menos dejaron de ser mexicanas y se volvieron extranjeras pero Javier López Chabelo por ejemplo podía llevar anunciantes como Muebles Troncoso si usted hoy abre cualquier canal de Televisa verá que nadie se quiere anunciar que anuncian sus propias telenovelas y sus propios programas incluso en sus programas con el mayor rating bueno pues finalmente porque me han pedido que sea breve otro de los grandes, de las grandes aportaciones de Chabelo fue haber llevado a la fama a una mujer de ojos bellísimos que fue Rosco del Heraldo que fue doña, que es doña Verónica Castro una mujer todavía bastante más joven si las consideramos en comparación con la Victoria pero que también es sin duda un ícono piensa todo el mundo había gente en China y en Rusia que se sabía los parlamentos completos de la versión doblada por ejemplo de esta telenovela que se llama Los ricos también lloran bueno pues había muchas ramificaciones pero queríamos decirle aquí un poquito de cada cosa un poco recuperar a Javier López el artista que casi nunca hizo papeles con su verdadera voz de adulto siempre fingió la de niño y que tuvo una vida privada bastante reservada como lo exigía su papel no podía andar allí con escándalos extraconyugales cuando interpretaba a un niño finalmente a Verónica Castro que la descubrió pues él la dejó intacta para Javier para el Loco Valdés, perdón que fue digamos que su primer novio y antes de que ella fuera novia del Pirulí que le compuso esta canción bellísima también que se llama Verónica el Javier López empresario pues sería nuestro último elemento para que le rindamos todo su homenaje en este juicio final en el que como siempre le digo el veredicto lo tiene usted muchas gracias y hasta el próximo juicio final el Javier López la Javier López Gracias.